Ya de ayer también, horas en la mañana, con la comunidad de Tuntuma, sí ya hay una salida, ya quedaron en un acuerdo bajo acta la comunidad con la empresa minera MMG Van Las Bambas. Básicamente son una transferencia anual de 700 mil soles a favor de esta comunidad de Tuntuma la compra de un tractor agrícola y entre otras atenciones que han pedido la comunidad y con ello ya cerraron el acuerdo mutuo entre la minera Las Bambas y la comunidad de Tuntuma. Falta solamente la comunidad de Tuntuma que ayer por el horario hasta las 11 no se pudo definir y se ha postergado hasta el día 28 y ahí imagino que hay una buena predisposición esperemos que se pueda ya zanjar este tema.